el Partido Conservador al respecto. Pues lamentable esa posición de Nelson Camacho, porque nosotros lo teníamos previsto. Nelson Camacho nunca perteneció al Partido Conservador, nunca han dado un voto por el partido. Consiguió un aval en Bogotá y vino, fue única y exclusivamente a vender ese aval, a vendernos a nosotros la colectividad sin haber consultado con las bases del partido y con las agresiones del Departamento del Carcenares. Es algo que es una molestia para el partido y lo rechazamos totalmente porque no era el proceder de él, no era la forma como él debería haber actuado en representación de la colectividad del Departamento del Carcenares. Y la evidencia es que él renunció, renunció al partido y renunció al aval para unirse a una campaña en la cual nosotros la respetamos porque de uno a otro personalmente la respetamos, pero no a nombre de la colectividad. El candidato Camacho consultó esta decisión, es decir, que no consultó esta decisión ni con ustedes, los voceros y los representantes del Partido Conservador en el Departamento del Carcenares también hizo caso omiso con las listas a las asambleas, a la asamblea y a los consejos municipales. A todo el mundo, ni con los candidatos a los consejos municipales, ni la lista a la asamblea departamental, ni a la dirigencia del Partido Conservador en Cajal, ni siquiera con la dirigencia y con el directorio nacional conservador. ¿Quién? El presidente, el director, el doctor Mayepe, sacó un comunicado rechazando y no autorizándole ninguna encuesta y ninguna adhesión a este señor Camacho. Por lo tanto, es una molestia que hay internamente en el partido y definitivamente nosotros él nunca ha tenido ese respaldo popular de las bases del partido ni de la dirigencia del Partido Conservador en el Departamento del Carcenares. Desde esa perspectiva, entonces, ¿se entiende que el Partido Conservador no tomará los lineamientos de apoyo que el candidato Nelson Camacho ha manifestado ya en días anteriores a la campaña de Salomón Zanahoria? No, para nada. La mayoría de la colectividad no está de acuerdo con ese procedimiento porque es un procedimiento inadecuado, es un procedimiento irrespetuoso con la colectividad del Departamento del Carcenares. Si bien es cierto que habrán a unos poquitos que quieren seguir ese lineamiento, se le respeta, pero la gran mayoría no vamos a seguir esos lineamientos porque es una persona que para nosotros no nos representa, nunca tuvo credibilidad en el partido y nunca la va a tener. ¿Se va a quedar entonces desde esa perspectiva el Partido Conservador quieto en esta contienda política para la gobernación del Departamento del Carcenares o tienen ustedes algún tema ya dialogado y adelantado en temas programáticos con algún otro candidato a la gobernación del Departamento del Carcenares? Sí, nosotros ya hemos tenido conversaciones con el señor Marco Tulo Ruiz que posiblemente estamos mirando para poderlo respaldar abiertamente en una próxima reunión que vamos a hacer en estos días. Vamos a tomar la decisión de respaldarlo porque el programa de gobierno se asemeja al programa que tiene el Partido Conservador en el Departamento del Carcenares porque de una u otra forma no nos podemos quedar aislados en esta contienda electoral.